... Decenas de miles de italianos salen a la calle para exigir el reconocimiento de las uniones homosexuales. Ha habido marchas en más de 80 ciudades bajo el lema Es hora de ser civiles, despiértate Italia. El jueves el Senado empieza a estudiar por primera vez un proyecto de ley para reconocer las uniones de hecho.